Hoy os he preparado, como vosotros escogisteis, una clase sobre los valores del C. Una clase... ¿Qué va? Que no... Eso es, porque vamos a ver una clase con el pronombre personal C cuando no es reflexivo. Hablar de los valores del C es moverse por un terreno movedizo. La línea que separa los diferentes valores, tales valores, no siempre está clara. Es por eso que hoy vamos a ver el C más sencillo, pronombre personal átono de tercera persona no reflexivo. Vamos a hacer una cosa. Como quiero empezar primero por la etimología, le voy a decir a un amigo mío, que sabe mucho sobre este tema, que os lo explique. ¡Hola! Soy el Saberotodo, porque yo lo sé todo. Hoy voy a hablaros de la etimología del pronombre SE, de tercera persona del singular pronombre SE. Y para hacerlo tenemos que remontarnos al latín, el viejo latín, la madre de todas las madres. Y es que, amigos, amigas, los romanos siempre fueron los putos amos. Los romanos son los putos amos. Los romanos son los putos amos. El origen de este SE se remonta al lativo latino, ili, que conjuntamente con el acusativo, el acusativo latino también, ilum, ilan, ilut, o ilus. Y las, eran todas las variantes, pues evolucionó al pronombre que hoy en día conocemos como SE. Cabe destacar que en la edad media se decía, se decía en aquella época, se decía GELO. Se escribía así, pero se pronunciaba como CHELO. Ese sonido, esa consonante preparatal, fue evolucionando hasta convertirse en una S. De manera que, finalmente, pues acabó siendo ese SE que hoy en día conocemos y decimos todos y todas las que hablamos español. Además, bueno, pues ya está, ya no hay más, además, ni más gaitas. Y además, os tengo que dejar porque estaba leyendo un libro súper interesante, me gusta mucho leer, y estaba en el momento, en el culmen, estaba en el momento más apasionado de ese libro, ¿vale? Muchas gracias, sabelotodo, cómo no te voy a querer, ¡ay, qué majo que eres! Bueno, pues, aquí tenéis la explicación, espero, sabelotodo, que Dios te dé muchos años por delante, para que sigas deleitándonos con tus explicaciones y tu sabiduría. Pero bueno, vamos a empezar ya con el SE, vamos a ver cuándo aparece este SE. Bien, este SE va a aparecer en forma de le o les, cuando digamos le, singular, o les, plural, y vaya acompañado, conjuntamente lo haga este complemento indirecto que va a ser le o les, con el acusativo, que no es otro que el complemento directo lo, la, los, las. Veamos un ejemplo. Di un beso a Susana. Vamos a sustituir los diferentes complementos por los pronombres. Le di un beso, ya tenemos, por lo tanto, el complemento indirecto le, que sustituye a Susana, uno de los componentes necesarios para que aparezca el SE. Ahora sustituimos un beso, y tenemos que decir, SE, LO, DI. Ese LO hace las funciones del complemento directo, un beso. Y ese SE ha sustituido a LE, le di un beso a Susana. Y ahora tenemos SE, LO, DI. Bueno, pues este SE, amigos, amigas, siempre hará la función de complemento indirecto. Hola reyes, tengo una pregunta para ti, soy Batman. Vaya, jamás lo hubiera dicho. Este SE, pronombre, no hay alguna excepción en la que no sea complemento indirecto. Me alegro que me hagas esa pregunta, Batman. Porque resulta que sí. Puede ser complemento directo cuando tenemos el verbo llamar y un predicativo. Y ese complemento directo va a ser LO. Vamos a ver una frase. Llamó perro a Luis. Llamó perro a Luis, sustituimos a Luis por LO, lo llamó perro. Fijaos que es complemento directo a Luis, en este caso, y LO también es complemento directo. El predicativo perro lo sustituimos siempre por LO, de modo que sería LO, lo llamó. Pero esta combinación LO, LO, no es posible. Así que ese complemento directo que era LO, se convierte en SE. Se lo llamó. Ahí tenemos un SE, tercera persona del singular, átono, actuando como complemento directo. Reyes. Dime, Batman. No sé qué es un predicativo. He de decir que estoy gratamente sorprendido, Batman, de ver cómo un superhéroe como tú no tiene ningún problema ni ningún complejo a la hora de manifestar sus dudas. Enhorabuena. Y recuerda, si tienes alguna duda, no tengas miedo de levantar la mano en clase. Batman también lo hace. Bien dicho. Bueno, pues mira, le explico el predicativo a Batman, y de paso, si alguno de vosotros no lo sabe, o alguien no lo recuerda bien, pues se lo enseño o le refresco la memoria. ¿Vale? Vamos a ver qué es un predicativo. El predicativo. El predicativo. El predicativo. El predicativo acompaña al verbo, y además nos va a decir una cualidad, un estado, una propiedad, o bien del complemento directo. Su madre salió dolorida del dentista. Dolorida es el predicativo, complemento predicativo. Acompaña al verbo, salió dolorida. Y además nos habla de un estado de la madre, que es el sujeto. Salió dolorida, su madre, sujeto. Pues, blanco y en botella, predicativo. Volvamos al complemento indirecto. Vamos a ver algunos ejemplos. Después de todo, esta lección se centra, y es importante que conozcamos este valor del se, el del complemento indirecto. Vamos a ver tres ejemplos. Les entregué el trabajo. Tenemos el pronombre les, complemento indirecto, sustituimos el trabajo por lo, se lo entregué. Ya veis que ese les ha pasado a ser un se, se lo entregué. Cuando me los encontré, les dije lo que sabía. Tenemos el les, les dije. Sustituimos lo que sabía, que es complemento directo, por lo, se lo dije. Les dije lo que sabía, se lo dije. Otro ejemplo más. Y este último, llaman, cobarde, a María. Y aquí, en este caso, tenemos que decir que se lo llaman. Fijaos, que aquí tenemos un predicativo, y tenemos el verbo llamar, y esta era la excepción de la que os hablé anteriormente. Llaman cobarde a María, se lo llaman. María la podemos sustituir por la, la llaman cobarde, pero cuando tenemos el se, y sustituimos el predicativo, ese la va a pasar a ser se, se lo llaman. Recordad que el predicativo siempre se sustituye, el pronombre que lo sustituye es lo, se lo llaman. Y ahora, celebremoslo con un poquito de música romana, en honor al sabelotodo, que le encanta. Eso no, eso no es música romana. Eso tampoco, tampoco es música romana. Es igual, es igual. Qué guapo, tío. Qué guapo, eh. Buah. Ha salido Batman, además. ¿Lo has visto, has visto? ¿Te ha salido Batman? No, no, no lo he visto. Eso sí, me le ha faltado hablar de la tilde diacrítica del C. No pasa nada. La tilde diacrítica. Lo explico yo. La tilde diacrítica. La tilde diacrítica es una tilde que ponemos en monosílabos, en palabras, para diferenciar el significado de esas palabras. Por ejemplo, si tenemos tilde en se, sabemos que estamos hablando de la primera persona del singular del verbo saber. Yo sé. Pero si no tenemos una tilde en se, sabemos que estamos hablando del pronombre se, de tercera persona del singular. Se. Se llama Peter. Listo. 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 Hemos visto el primer valor de se. He dicho que es el valor más sencillo. Tercera persona del singular, pronombre átono, que además no es reflexivo. He creído conveniente empezar por este se, que es más sencillo. Así que, bueno, ahora dependerá de vosotros, de vuestros likes, de vuestros comentarios, que ampliemos con más capítulos los valores del se. Mi consejo, mi sugerencia, es que lo hagamos, ¿eh? Yo tengo toda la predisposición y voluntad del mundo para continuar. Porque creo que para mejorar vuestro español, para sentiros más seguros de vuestro español, este tema, pues, hay que conocerlo muy bien. Y bueno, le dais a la campanita, os suscribís y me ponéis esos pulgares así, hacia arriba. Nos vemos la semana que viene, cuidaos, os quiero, chao. Ahora, me dispongo a detener a los criminales de Gotham City. No sé qué pasará esta noche, pero mi gramática está más preparada que nunca, gracias a Spanish from Spain. ¡Suscríbete al canal!